Los 5 motivos para amar el juego Preguntados, descubre por qué es el mejor. He comprado el pasapalabra electrónico de Famogames y estoy muy contento con la adquisición. Es un juego de mesa familiar original del popular programa de televisión que incluye un rosco de luces y muchas preguntas interesantes. Es perfecto para jugar con amigos y con niños mayores de 3 años. El diseño es impresionante y muy práctico. Se puede transportar fácilmente a cualquier lugar. Además, es una forma divertida de poner a prueba tus conocimientos y mejorar tu vocabulario. Definitivamente recomendaría este juego a cualquier persona que busque una actividad emocionante para compartir con amigos y familiares. Recién he adquirido el juego Top Trump's Kids de Winning Moves y me ha sorprendido gratamente. Soy un gran fanático del fútbol, y este juego es perfecto para demostrar mi conocimiento sobre los jugadores y equipos. Me encanta la variedad de temas y preguntas que incluye y el hecho de que esté en español, lo hace incluso más accesible. La mecánica es intuitiva y sencilla de entender, lo que lo hace ideal para jugar en familia o con amigos. Sin duda, recomiendo este juego de preguntas y respuestas para todos los fanáticos del fútbol. Personalmente, me encanta el juego de mesa Trivial Pursuit Edición Familiar. Es perfecto para una noche de juegos en familia y garantiza horas de diversión. Las preguntas son variadas y abarcan diferentes temas, lo que lo hace muy interesante. Además, es excelente para estimular el conocimiento y la memoria, especialmente en los niños mayores de 8 años. El diseño del tablero es muy llamativo y de buena calidad, lo que asegura la durabilidad del juego. En resumen, recomiendo ampliamente este juego y estoy seguro de que se convertirá en uno de los favoritos de la familia. Me encantó el juego de mesa Quien es quien Super Mario The Winning Moves. Es una versión divertida y creativa del clásico juego de preguntas y respuestas. Las ilustraciones de los personajes de Super Mario son adorables, y los detalles en cada tarjeta te ayudan a discernir quién es quién. Las preguntas también son variadas y desafiantes, manteniendo el juego emocionante. Es perfecto para jugar en grupos y en familia. Definitivamente recomendaría este juego a los fanáticos de Super Mario, y a aquellos que buscan un juego de mesa original y entretenido. He probado el juego de mesa Melasopla, y definitivamente es el más divertido y canalla para adultos que he jugado. Las 200 preguntas y confesiones sin pudores ni tapujos te harán reír y sorprenderte al mismo tiempo. Es perfecto para una reunión de amigos o una noche de juegos en casa. El diseño y la calidad del material son excelentes, lo que hace que la experiencia sea aún más entretenida. Definitivamente recomiendo Melasopla para aquellos que buscan un juego de mesa sin censura y lleno de risas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.